Ey yo, estamos en Diamante Record, hermano, Streetlight Music, Ecna Boy. Tú sabes, haciendo la previa de Santa Diabla, representando Streetlight Music, granmente lindigo para todos los barrios, tú sabes. Ay, 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 mi gente acá, chumbequito en la casa, Santa Diabla, próximamente ahí, para todos ustedes. Ay, ay, ay. ¿Dónde se viene, Comisun? Un poquito de trap, la gente. A wa, ay, ay. ¡Per, per, per, per! Ha, 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 ha. wow si legna boy oye chumbequito realmente ellas me buscan yo no las busco